Dale, hombre. Dale, administración, qué sé yo, en el PNUD. Entonces, muy agradecido, Fernando, en nombre de la carrera de Economía de la Universidad Católica, por darnos estos minutos de tu tiempo para mostrar a los chicos qué es lo que podrían ellos esperar en el mercado laboral del PNUD. Es todo tuyo el foro, querido Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Entras a este espacio y puedes tener un contrato muy básico, dependiendo, porque no tienes mucha experiencia, entonces haces un trabajo muy junior, pero luego puedes ir escalando. Por ejemplo, hay UMBs que son PhDs, o sea, jóvenes voluntarios, PhD, que es un, por ejemplo, una persona que se retiró, pero dice, quiero ser joven voluntario y me voy a ir a Bangladesh. Y se postula el boliviano y aparece en Bangladesh como un UMB. Pero luego de ser UMB puedes entrar a un proyecto con una consultoría, puedes postularte a uno de los puestos en Bolivia o fuera del país, porque tenemos una red muy amplia de PNUDES, dependiendo de los temas que manejes, los temas en los que estés trabajando, la experiencia que has acumulada. Entonces, es una buena plataforma laboral. Y lo lindo es que la multidisciplinariedad te permite trabajar con sector público, privado, organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Y algo también que es súper interesante es que tienes la oportunidad en PNUDES, como decía yo al inicio, de poder conocer, de poder experimentar y de poder aprender. Cierro con esto y luego podemos entrar en un diálogo mucho más en profundidad. Ahí veo que Mauricio tiene la mano levantada. El PNUDES es una instancia, es un organismo público. Es una institución pública internacional. Dense cuenta que Bolivia forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, por lo tanto, nuestro trabajo no está por fuera del Plan de Desarrollo Económico y Social. Nosotros no podemos inventar algo que esté por fuera de la estrategia país para trabajar. Entonces, somos un organismo internacional público. No somos una ONG, una fundación, etcétera, ¿no? Esa es nuestra naturaleza y eso nos da mucho mayor compromiso con las agendas de los estados. Bueno, quedo a sus órdenes ahora para el intercambio. Yo, antes de ceder la palabra a los muchachos, me gustaría, querido Fer, que nos digas, ¿cómo evalúas un currículum de un joven? Bueno, entiendo que, digamos, no solamente es las notas, probablemente actividades complementarias, el inglés. No sé, ¿cuál es tu visión, o quizás la del PNUD, para decir, este muchacho recién egresado con su título, es un buen perfil para el PNUD? Un poco para explicar a los chicos qué tipo de skills, qué tipo de cosas tienen que tener para ir al mercado laboral, especialmente el PNUD. Bueno, lo que nos interesa mucho es que, obviamente, han completado todo su recurrido académico, pero nos interesa mucho, y yo veo mucho, si han tenido algunos otros cursos, si han tomado algunos otros seminarios, si han participado en algunos otros espacios que muestren cuáles son sus intereses, que muestren que son más proactivos, ¿no? No han estado solamente inscritos en desarrollar su carrera dentro de la universidad, que es maravilloso, pero que hayan, por ejemplo, participado de charlas, de seminarios, de talleres, etcétera, ¿no? Puede ser muy interesante también si han cursado algún diplomado. Obviamente, lo que es fundamental en muchos casos es que tengan algún conocimiento del manejo de estadísticas. En algunos casos, desde generación de estadísticas indicadores, en otras interpretaciones, etcétera, etcétera. Es decir, cómo están relacionados con el tema de manejo de información. Hoy en día, algo que salta mucho es su experiencia en las redes sociales, ¿no? Eso puede ser muy interesante. Y algo que hemos empezado a valorar sobremanera es la autoformación. Todo este tema del COVID ha generado un incentivo para que los chicos puedan autoformar. Y hay muchos que nos han mostrado certificados de procesos de autoformación en línea, ¿no? Entonces, eso también es súper interesante. Nos interesa, o algo que me interesa a mí, es el manejo del idioma. El inglés es básico. Es decir, Naciones Unidas tiene cuatro idiomas básicos, inglés, francés, portugués y español. Y el manejo de un idioma para nosotros es central. Sobre todo el inglés, por el relacionamiento que podemos tener con la sede. Porque mucha de la documentación viene en inglés. Entonces, un manejo entre intermedio y avanzado de inglés siempre suma puntos, ¿no? Eso es un valor agregado fundamental. Al igual que manejo de datos estadísticos de plataformas. Un SPS estaría excelente, ¿no? Es decir, tampoco estamos pensando en que manejen ya el SATA o cosas así. Sino que sepan cómo explotar datos, que si pueden manejar algunos temas en Excel, como macros. O si pueden manejar un Power BI, un Excel Pivot, etc. Sería súper interesante, digamos, ¿no? Otro tema que nos interesa mucho porque hacemos entrevista. Es la soltura con la que se manejan en la entrevista. Algo que yo escuché hace muchos años cuando le hice una pregunta a Juan Antonio Morales, ¿de acuerdo? Y le decía a Juan Antonio, ¿cuál es el secreto para el éxito? Él era profesor, ¿no? Era profesor Morales, ¿cuál es el secreto para el éxito? La respuesta que me daba era, el tímido no triunfa, ¿no? O sea, los tímidos no triunfan. Entonces, a nosotros nos interesa mucho que la gente se desenvuelva. Que sepa venderse. Que se pueda expresar de una manera adecuada. Porque es interesante también que en los espacios en los que participamos, para mí es muy útil tener a la gente con la que trabajamos que plantea su opinión, que pueda plantear propuestas. Entonces, esos temas a mí son claves en una entrevista. Y obviamente, si han tenido experiencia de pasantías en otros lugares, las buenas referencias, ¿no? Es decir, el track previo, todo el background que tienen para nosotros es fundamental. En algunos casos, estas referencias las presentan a través de docentes. Y en otros casos, con pasantías que han realizado en otros ámbitos. Y otro punto que a mí me gusta mucho, dependiendo del área, en el que van a trabajar, por ejemplo, es ver cómo escriben. Les pido a veces que me escriban algo. O que me pasen algo que han escrito. Para poder ver cómo redactan. Cómo expresan sus ideas. Eso es clave. Porque elaboramos diseños de política pública, reportes, etc. Y esa es una destreza también que se valora mucho. Y dependiendo, obviamente, la intensidad va a depender del área para la que queremos al profesional. Ok, excelente, querido Fer. Ahora quisiera ver si algún participante tiene una pregunta. Por favor, levante la mano para que yo le pueda habilitar el micrófono. Y con todo gusto, pues, escuchamos su pregunta. Si quiere consultar algo a Fernando. Alguna duda sobre el mercado laboral en el PNUD. Qué posibilidades hay, qué sé yo. ¿Hay alguien que quiera participar? Nada. Justamente lo que el Fer dice. No hay que ser tímido. No hay que ser tímido, chicos. Láncense. Chicas. Las chicas que den el ejemplo. Adelante. Entonces, no sé si quieren. Levanten la mano, simplemente. Ahora, no sé si yo les permito levantar la mano. Vamos a ver si. Bueno, vamos a permitir que ellos puedan. Adelante, adelante. Ahí está Leticia. Adelante. Entonces, Leti, sí, ella es presidenta del Centro de Estudiantes de Economía. Adelante, Leti. Muy buenos días. Muchas gracias por toda esta información. Creo que realmente esta es una institución a la que todos apuntaríamos en algún momento, tal vez, a trabajar. Quería saber yo, este, cómo, o sea, cómo funciona, es decir, si es que se abren convocatorias o realmente, este, uno simplemente tiene que ir y ver qué tipo de oportunidades están abiertas al momento o cómo funciona todo este tema, ¿no? De las solicitudes. Excelente pregunta, querida Leticia. Yo también tuve mi paso por el Centro de Estudiantes. Linda experiencia. Tenemos una página web que se llama oportunidades.vo del Sistema de las Naciones Unidas. Porque una curiosidad es que el PND también maneja todos los procesos administrativos y de contrataciones casi de las agencias del sistema. Entonces, publicamos en esa página todo lo que son incluso pasantías para otras agencias. Entonces, si ustedes hacen el track ahí, si hacen un seguimiento de esta página oportunidades.vo, van a poder entrar a ver todo lo que tenemos nosotros como oferta. Y cuando entras a esta página, es así, es www.oportunidades.onu.org.vo, ¿no? Cuando entras a esta página de oportunidades.onu.org.vo, vas a encontrar todas las convocatorias que tenemos. Y en esa página, cuando ves todas las convocatorias, ahí te dice todos los puestos. Por ejemplo, ahorita tenemos una consultoría para edición, didactización, ilustración y diagramación de materiales. Ahorita tenemos asistencia técnica en la construcción de la política de prevención de abandono y fortalecimiento familiar. Hay una consultoría para reglamentos ahorita para el Instituto de la Democracia y el órgano electoral. Yo voy a postear en las próximas semanas unas tres pasantías, para que sean atentos, ¿no? Para un programa que acabamos de inaugurar, que va a ser el programa de gobernanza efectiva. Este es un programa que va a trabajar temas de conflictividad social, de innovaciones y experimentación para el tema productivo. Vamos a trabajar temas de la asamblea legislativa, vamos a trabajar temas sanitarios. Y ahorita vamos a trabajar una cosa que es genial. Hemos contactado un boliviano que es graduado de la Universidad de Harvard, hizo una maestría allá. Tal vez también producto de la católica, hasta donde sé. Y vamos a hacer con él una experimentación para cosecha de agua en zonas desérticas y zonas de sequía. Nos vamos a ir a Oruro, Potosí, por todo ese lado. Luego estamos haciendo el diseño de la Ciudadela de Litio, en alianza con la Torcuato y Tela. Ahí, querido Mauricio, te vamos a convocar naturalmente, para ver si se suman ustedes ahí, sería interesante. Entonces, vamos a sacar un par de pasantías ahí, chicos y chicas. Y pueden entrarse a esa página y ahí van a ver y se postulan. Entras y ahí hay un formulario. Tienes que tener mucho cuidado en que el formulario realmente de manera clara lo leas. Y que sigas paso a paso todo y que tengas constancia de que has registrado tu postulación en línea y que has entregado los documentos que se te están pidiendo. En algunos casos se te piden que dejes alguna documentación en físico, ¿no? Pero la mayor parte de las pasantías hacen las postulaciones completamente en línea. Y te tiene que llegar un correo de verificación de que has hecho adecuadamente tu postulación. Ese es el cross-check, digamos, que tienes que hacer cuando te postulas a través de la página web. www.oportunidades.onu.org.bo Gracias, querido Fer. Muchas gracias. Y debo reconocer que el PNUD, a ti, Leti, debo reconocer que el PNUD es una institución muy transparente, la verdad. A mí me gusta porque las postulaciones que se hacen a través de la página web no es que son por rellenar. Es una institución muy seria, muy sólida. A mí me gusta trabajar mucho con ellos. ¿Hay alguien que tiene un par de preguntas más? Si no, Lenis. Adelante, Lenis. Lenis es la presidenta de la Sociedad Científica de Economía, querido Fer. Entonces, es un grupo que se dedica a la investigación. Y nada, adelante, querida. Buenos días. Muchísimas gracias por toda la información. Y tendría una pregunta que prácticamente deriva de la anterior, ¿no? O sea, quisiera saber cuál es el proceso de selección para las pasantías. O sea, me refiero a si primero hay que, no sé, obviamente me imagino llenar el formulario. Después un proceso de, no sé, análisis del currículum. Y después hay alguna especie de examen o entrevista. O sea, ¿en qué consiste este proceso de selección? Bueno, el proceso de selección, básicamente, y te agradezco mucho, Mauri, por este tema de la transparencia. Somos, a nivel mundial, estamos entre las tres organizaciones mundiales más transparentes del mundo, ¿no? Y eso, a mí, es clave. Para mí es fundamental el talento y el rol de arte de gente que realmente meritocráticamente se ha ganado el espacio. Yo, por ejemplo, requiero una pasantía. Entonces, yo me escribo unos términos de referencia y paso eso al departamento de contrataciones y adquisiciones. Y ellos, de manera aleatoria, destinan o definen quién se va a encargar del proceso y hacen la publicación de mis términos de referencia, ¿no? Entonces, lo que a mí me alcanza en ellos es, luego, un listado donde me dicen, estas son las personas que, por haber cumplido de la manera más cercana a lo que hemos pedido en los términos de referencia, tienen los mayores puntajes. Entonces, me dicen, vamos a hacer una precalificación de todos los currículos. Entonces, nos mandan todo el listado de todos los que hayan podido presentar sus postulaciones y toda la calificación que se hizo. Curricular, de referencias, etcétera, etcétera. Y, dependiendo de los puntajes, es una prelación. Es decir, los primeros cinco puntajes, generalmente, los primeros diez puntajes, se consideran para la entrevista. Si son muy cercanos, por decirles que ha sido alguien que tiene, ha sacado un puntaje de setenta y cinco y el otro setenta y cuatro y medio, los dos entran. Así tengas que entrevistar a diez personas, ¿no? Si entre los primeros tres y los siguientes hay mucha diferencia, por decir, los primeros tres están por encima de los setenta y los siguientes están alrededor de los cincuenta, entonces, entrevistamos a los setenta. Tiene que tener un puntaje por encima del setenta y cinco para que pase la entrevista. Entonces, luego los entrevistamos. Y en la entrevista, el Departamento de Contrataciones hace un comité también donde participaría yo por haber sido solicitante, pero luego convocan a otras dos personas más y participan ellos también. y se nos hace elaborar en algunos casos un examen, pero yo no veo el examen en su totalidad. A mí me pueden pedir dos preguntas y a otro le pueden pedir una pregunta. Entonces, le pasamos el examen al Departamento de Adquisiciones y Contrataciones y toman la prueba técnica. Y luego nosotros vamos a la entrevista a partir de la valoración del currículum, la prueba técnica y se hace la entrevista. Y se suman los tres puntajes y se le pide a la persona ganadora que nos diga si está ya de acuerdo en empezar a trabajar con nosotros. Si por algún motivo nos dice no, es decir, si me postulé, pero estaba también en otra cosa y me salió la beca y me estoy yendo a hacer la maestría y se acabó, me voy. Entonces, les agradezco mucho. Entonces, nosotros automáticamente invitamos a la segunda opción, ¿no? Y si la segunda opción nos dice lo mismo, vamos a la tercera. Entonces, no es que estar entre los tres primeros significa que siendo el segundo ya no tienes oportunidad, no. Entonces, tienes esto. Ahora, ¿qué pasa también? Puede ser que hayas dado una excelente entrevista, hayas tenido una excelente calificación curricular. Entonces, lo que decimos es, ok, entonces, vamos a tomar ya no una persona para la pasantía, sino dos. Que entren las dos. Me ha pasado recién, hace dos meses, dos mujeres también que se postularon. Excelente entrevista, una calificación curricular maravillosa. Dijimos, no, no podemos dejar ir este talento. Entonces, ampliemos y contratamos a las dos personas y que nos apoyen, ¿no? Gracias, querido Fer. Gracias a ti, Ceci. Bueno, ya se acabó el tiempo. Es media horita que le hemos pedido a Fernando. Muchas gracias, Fer. Esto es muy valioso para nuestros estudiantes. No sé si quieres cerrar con algo o aquí lo termino. Sí, claro. No, al principio agradecerte, querido Mauricio. Creo que tu liderazgo en la universidad se nota. Las redes sociales lo hacen muy evidente. Decirles a ustedes, chicas y chicos, que se animen. Creo que algo que hemos aprendido quienes hemos empezado nuestras carreras profesionales a corto plazo es que el mundo estalla y tenemos que salir por él. Nadie va a venir a buscarnos en nuestras casas y a tocarnos la puerta y decirnos, ven, mira, te voy a dar un trabajo. Las oportunidades que están presentes es de nosotros buscarlas, ¿no? Postularte y te postulas una y te postulas diez veces. Yo les debo confesar que para mí ha sido interesante el tiempo que salí a trabajar fuera del país, hace unos diez años, ya. Que me postulaba un par de cositas acá y no salían tanto. Y luego me postulaba una cosa afuera y me salió. Entonces yo decía, pero ¿cuál es la diferencia, no? Y luego, igual te pasa con las maestrías. A veces te postulas a dos, tres maestrías y no te salen en las universidades más o menos de calificación media. Te postulas a una top y te salió. Los trabajos es igual. No te tienes que desmotivar. Tienes que postular varias veces y no te sale. Bueno, es parte de la experiencia. Abierto a la crítica constructiva. Tomar las cosas en serio. Y luego no sean tímidos, no sean tímidas. Tienen que interactuar. Es decir, nosotros hemos estado en su misma situación, en esa misma silla. Y estamos siempre prestos y gustosos de poder absorber cualquier duda, de poder brindarles alguna experiencia de nuestras vidas. Así que anímense y yo les abro las puertas del PNUD. Si quieren que en algún momento conversemos sobre algún tema de nuestro portafolio, éntrense a la página web. Encantado de la vida, yo armaría una reunión con alguno de los coordinadores de proyectos. Métanse a ver nuestra página web. Tenemos muchos webinars súper interesantes en varios temas. Así que los invito más bien a que interactuemos con mucha más cercanía. Mi rol en el PNUD justamente es manejar todo el portafolio de programas y proyectos y brindar asesoría político-estratégica a la alta gerencia. Entonces, me entusiasmaría mucho también poder tener otro tipo de interacción con ustedes. Y ahí dejo la puerta abierta. Les agradezco mucho el espacio. Es un privilegio haber interactuado con ustedes. Gracias, querido Fer. Gracias a los estudiantes por participar en esto. Les deseo un buen lunes y un excelente comienzo de semana. Gracias. Chao, chao. A ti, querido Mar. Un abrazo. Gracias, chicos.